La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Oh, oh, oh, oh! Hay que quede un Dios para que no me quede tan solo. ¿Qué tira, qué 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 tira. ¿Qué tira, qué tira, qué tira? ¿Qué tira, qué tira, qué tira, qué tira? ¿Qué tira, qué tira, qué tira, qué tira? ¿Qué tira, qué tira? ¿Qué tira, qué tira, qué tira, qué tira, qué tira? ¡Orienta!